Pastor David, bendiciones, Dios le bendiga grandemente. Pastor David, quiero dar un testimonio. Mi hija Génesis, que tiene dos años, el día de ayer miércoles, y ella empezó a jugar con la otra hermanita que tiene cinco años y otros niños por ahí en el andén donde estaba mi esposa en la parte de atrás lavando unas ropas. Y de repente apareció mi hija de dos años, apareció con un dolor, se le puso el ojo rojo, el ojo se le puso rojo y entró corriendo hacia el lugar donde estaba la mamá llorando, apalateando y se rascaba el ojo y se le creció el ojo grandísimo, no pudimos ni tomarle fotos porque por motivo que estábamos también desesperados y asustados, no tuvimos ni el tiempo de tomarle la foto. Y así fue, mi hija paró todo el día enferma, el día miércoles llorando, no podía abrir los ojos, el ojo se le tapó totalmente y por lo tanto le compramos un gotero pero siguió así mismo, antes más hinchado se le puso hasta que nuestra hija se quedó dormida y por lo tanto nosotros le abrimos el ojo con mi esposa, ella cogía un ladito hacia abajo, yo cogía el otro en los pálpados hacia arriba y vimos una cortada, una cortada en todo el centro del ojo, o sea en toda la niña de los ojos había una raya, una raya como una cortada y entonces, uy Dios mío, tan tremendo porque yo decía, no, la niña quizá va a perder el ojo y yo que decía, llevémosla para el hospital, decía mi esposa, yo decía, no, ese coronavirus está muy fuerte en Buenaventura y mi hija va a perder el ojo como que alguien la hubiera cortado con algún vidrio de alguna botella y empezó a llorar y fuerte hasta que llegó el momento que yo me acordé del pañuel orado por mi pastor principal, yo oraba fervientemente, oraba fervientemente, oraba fervientemente y al instante, pastor, mi hija se quedó dormida para la gloria de Dios, durmió y hoy para la gloria de Dios se levanta sana, no tiene nada, ya puede abrir sus ojos, ya la hemos supervisado bien, bien, la hemos enfocado bien a la niña de los ojos y no tiene la cortada que tenía en todo el centro de la niña de los ojos, por eso le botaba agua y a su ojo se le puso rojo y como muerto se veía, el ojo se veía como muerto y ahora su ojo está vivo, totalmente vivo, no tiene más nada, el Señor la ha sanado a través del pañuel orado de nuestro pastor principal. Pastor, estamos muy agradecidos, en el nombre de Cristo Jesús ya está comiendo porque de ayer no iba a comido nada en todo el día y hoy ya está comiendo para la gloria de Dios. Pastor David, muchas gracias, estamos muy felices de saber que nuestro pastor principal nos ama. Gracias, Pastor David, Dios le bendiga grandemente.